¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como parte de la resistencia estabas en las últimas En el último segundo pudiste dejar tu cuerpo moribundo atrás Y transferir tu conciencia a un cyborg Por lo que te convertiste en el arma definitiva en la lucha contra DreadCorp Un poco más rápido el asunto, ¿eh? ¿Cómo ha hecho eso? Uploading mind Mira, aquí me lo explican ¿Cómo lo hiciste? Así La sed de venganza fluye como un plasma ardiente a través de tu cuerpo sintético Ahora es la última esperanza de la humanidad ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Quiero probar esto! Ya sabéis que los roguelikes en este canal pues no gustan mucho, ¿no? ¿Veis? Es como circular Es una cosa un poco extraña Vale, puedo moverme, saltar ¿Qué es esto? Equipar arma ¡Vámonos! Puedo rodar, ok Iniciar partida ¡Vámonos! ¡Eh! Tiene muy buena pinta, ¿no? Quizá la cámara aquí no sea el mejor punto El mejor... Bueno, sí, está bien, ¿no? Aquí la cámara está bien Saltar Doble salto Hacia arriba Pum, 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 pum No sabía que se podía hacer esto, pero bueno Lo intuí Como no puedo disparar, no me dejan disparar Ah, ahora sí puedo disparar ¡Hostias! Pero, chicos ¿Veis como las balas se curvan hacia allí? Porque como es el único trayecto posible Está muy bien hecho eso Me mola ¡Uhú! Saltar al siguiente sector Ah Cambiar arma ¡Madre! ¿Qué es esto? Un cofre Son créditos o algo, ¿no? Cambiar de círculo Desbloquear mapa Abrir mapa Puedo ir aquí O a este ¿Y por qué solo puedo ir al que me indican? Ah, cambiar de cilindro Vale, por ahora hay que entender un poco Ah, vale Que tengo Tengo munición Vale, tengo munición Círculo Están los círculos Y luego los cilindros ¿No? Los cilindros donde están los círculos Está guapo, ¿eh? ¿Se escucha? Estoy grabando Bien Cabernas inferiores ¡Ahí va! Bien Buena ¿Qué es eso? Vete a la verga Saltar al siguiente sector ¡Qué guapo, tú! Creo que puede llegar a ser muy frenético ¡Mierda! Creo que puede llegar a ser muy frenético este juego, ¿eh? Conseguir ventaja 40% de probabilidad de qué Círculo Escopeta Vale Voy a ponérmela aquí a ver qué tal ¿Qué es esto? Estación de mejora Árbol de habilidades Botas láser Disparas un rayo láser de las botas al realizar un doble salto Añado un pequeño láser Y aumenta el alcance y daño de las botas Mi daño aumenta el equivalente a un porcentaje de tus puntos de salud máxima Esto está muy bien, ¿eh? 5% y 10% Parte del daño de energía se extiende a los enemigos cercanos Esto es bueno también Tras asesinar a un enemigo, reduce el tiempo hasta que puedas volver a disparar Voy a aumentarme el daño, ¿no? Por ejemplo Vale, aquí se supone Vale, aquí tengo lo de cambiar de cilindro Pero es un poco lío ¿Dónde puedes utilizar el...? O sea, hacia qué cilindro vas, ¿sabes? Siguiente sector Lanzagranadas DPS 93 A verlo Nah, tarda mucho en explotar y todo No me gusta Mejora Oye, va, ¿qué es esto? Selecciona un módulo Ah, pero no puedo ver que es cada cosa, ¿no? Este es un módulo en el que me asigna 4 cosas y en este otras 4 Coleccionista de cadáveres Barrido de cuerpo-cuerpo Distancia crítico Golpe bajo La vida abre puertas Botas con pinchos Operación cardíaca Barrido de cuerpo Voy a ponerme este Mira, estás en el aire Pulsa bajo Más saltar Para realizar un golpe bajo Que hará temblar el suelo La probabilidad crítica Cuanta más distancia recorra la bala Después de 5 disparos Invoca un martillo enorme Captura los enemigos que tengas delante Esto está guapo, ¿eh? Recoge los cuerpos de los enemigos caídos Para desatar un poderoso disparo Una vez cargada Joder, me mola todo, ¿eh? Ah, este no puedo Tengo que darle antes este, ¿verdad? Tengo que darle antes este Para poder darle este Eh, qué chulo Siguiente nivel Ah, podía haber ido Al otro cilindro, ¿no? Y explorarlo Cabernas superiores Guau Dos minutos Dos minutos, ¿qué? 5% de probabilidad de qué? Pistola de burbujas de plasma Lo que pega, ¿no? Venga, tontito ¿Qué es este bicho? Ah, vale, que se cubre Se cubre por delante Botiquín, cura 35 de salud Me pide 30 créditos Robo de vida Incrementa la probabilidad De curarte al matar enemigos Esta es la tienda O sea, que sí que hay tiendas Oye, está rotísima El arma de plasma ¿Hola? ¿Qué es esto? Quizá está excesivamente rota El arma de plasma, ¿eh? Pega mucho, tío Vamos a probar el rayo A ver ¡Socorro! Eh, había una mejora Bajo ¿Cómo bajo, tío? Au Una mejora, ¿no? Ah, no Planta de jefe Es un poco lío El mapa No te voy a engañar Espera, voy a utilizar esto No, voy a utilizar esta Que me están poniendo fino, ¿eh? ¿Quién me está ¿Quién me está haciendo daño, tío? Vale ¿Qué es esto? Siguiente nivel Subfusil Vale, esto es mejor, ¿no? Curación Uh, qué rico Puedo ir a Diatus O a Miro Me gusta Miro ¿Esto era el jefe? Simplemente eran un... Eran oleadas de bichos Me esperaba un boss, de verdad Dios Qué daño Hacia abajo No puedo pegarle Loco Pero Qué daño me hacen, ¿no? Qué daño me hacen los enemigos No le doy Es una ventaja Puntos de salud Esto no sé qué es Si será munición o qué Buah, me ponen fino, tío Parecen metroides Je Qué guapo, ¿no? Mejora Vale Eh... Más daño No Vale, crítico al recorrer Está muy bien 50 críticos para desbloquear el fusil francotirador Lo voy a desbloquear Una tarjeta Voy a desbloquear el fusil francotirador Ah, pero no lo tengo ahora ¿Para qué será la tarjeta? No Ay, ay, ay Madre mía Madre mía Madre mía, bro Tío Como se calientan, eh Bof Pasa un metroid ese Hacia abajo Nah, voy a morir, chicos Bueno, para ser mi primera run No está mal tampoco Eh, hay un bicharraco Ah, junto a nadie Pinchos Balas Boomerang Eh, quiero probarlas Buah, quitan No quitan un carajo No quitan nada, tío Eh, nuevos módulos Daño de balas aumentado Maestría de los créditos Operación cardíaca Y amortiguador de retroceso Así que me gustaría ver Qué ofrece cada cosa ¿Sabes? Disparo granada Resistencia Voy a ponerme este Que suena mucho mejor Cuanto más créditos tenga Más daño inflijo Aumenta mis puntos de salud Máximos Pero para eso Tendré que darle O este O este, ¿no? O este Para poder conectarlo con este Vale Oye, una curación o algo, ¿no? Estaría muy bien Laboratorio de las profundidades marinas Vale Buah, chaval ¡No! Es que si me tocan muero, eh Instantáneo Bien ¡Bien! ¡Rerror weapon! ¡Escopeta! ¡267! Hay que probarla Escúchame, pero un momento Aquí había ¿Esto qué? ¡Ah! Claro, que había que llegar En menos de cinco minutos Vale, aquí puedo decidir ¿O izquierda o derecha, no? Hay muy poca curación, eh ¡Hostias! Tengo 26 De lo que sea Eh El sistema de combo Se inicia al asesinar Cuatro enemigos En un corto periodo de tiempo Y aumenta la velocidad de movimiento Consigue su arma aleatoria Antes de comenzar Una nueva partida Consigue un botiquín Para curarte El botiquín tiene cargas Cada uso ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí va, no quería darle más puntos Es posible que en las partidas Aparezcan gritos dimensionales A otros mundos Venga, dámelo Recuperas parte de los gritos Que conseguís en tu última partida Vale A ver Resumen de misiones Matar jefes pistolas ¡Ah! ¡Que sí que hay bosses! Carnicero ¡Hay un montón! ¡Ah! Arsenal de armas Vale Deroto a todos los miembros Del consejo Para desbloquear Venga Otra run Que ya sé más bien Ya sé que hacen ciertos enemigos Ya sé cómo dodgear Ya sé cómo jugar Me lo voy a marcar ahora ¿Vale? Que flipas además Oye, y si me quedo sin arma ¿Qué pasa? Más cinco puntos de salud Ponía Buenas, Heria Bueno, para lo que me ha quitado Ni tu arma mejor, por favor Créditos No está mal Bueno, hay ataques Que me va a costar bastante esquivar Pero bueno, no pasa nada Las explosiones tienen un radio mayor Después de cinco disparos Se invoca un martillo enorme Eso está guapo Los disparos recién más poder de penetración Lo que te permite destruir los objetos que te rodean Reduce el retroceso de las armas Voy a ponerme lo del martillo, tío Un subfosil Vale Aquí La tienda No tengo dinero todavía Una mejora Ah, no puedo darle otro a esto ¿Cómo consigo las mejoras? Ah, claro Puedo subir de nivel, ¿no? Estoy creo que a nivel 1, creo El martillo Qué guapo Eh, me he dejado cosas abajo No Hay que limpiar todo, ¿no? Mira el ataque, ¿no? Cuánto por ciento de probabilidad de algo Mira, esto se abre con las tarjetas ¿No? No sé qué es eso Cofrecito Las chagranadas no me gustan Estoy jugando muy bien, tú Tengo una mejora Coleccionista de cadáveres Drone Cadena de relámpagos Vida sobre puertas Póreme esto, tío Un drone de combate Que te sigue y dispara tus objetivos Eh, suena muy bien eso, ¿no? Vale Arriba a la derecha Va subiendo de nivel Muere, bobo Me han dado cositas Oh, había que llegar aquí antes de dos minutos Y eso que ha ido rápido, ¿eh? He ido rápido, tío Esta arma me gusta bastante Aunque es más por el martillo, ¿eh? El martillo está guapísimo Vale, ventaja La probabilidad de que de dinero Como... Por arriba Hasta que flipas el martillo, ¿eh? Pero que flipas ¿Otra mejora? A ver que de dinero Level 2 Lanzagranadas Botiquín Ah, esto me cura instantáneo Pensé que era una carga para el botiquín Porque no sé cómo usarlo El botiquín, por cierto No tengo cargas de esto ¿El botiquín para curarme? ¿Cómo lo uso, tío? Ahí va Que es una bomba, tío Buena, Heria Me he curado Algo me ha curado, ¿eh? Cuidado Planta del jefe O sea, aquí no hay ningún boss Esto es un... Un guantelete, tío Me he curado, ¿verdad? Pero necesito... Necesito munición, ¿eh? Vale, bien Oh, joder Chaval Balas contra balas Ponía, ¿no? Vale Vale, me curo Su fusil de level 2 Vamos a cambiarlo por este Aunque esta arma es muy buena, tío Antes fuimos a Miro Voy a ir a Teatus Lo que hace es que... Jungla Hecho de menos Vale Hecho de menos curarme, tío De alguna forma, ¿eh? Ay, qué rápido atacan esos No me da tiempo a dodgearles Había un cofre, ¿eh? No lo vi Mejora Algo de crítico, ¿eh? Joder Me disparan Uy 4% de probabilidades de... Es que no sé Las mejoras que me van dando ¿Dónde las veo, tío? Vale Tienda Escopeta Boomerang No sé qué Mejoras ¿Puedo ponerme mejoras? Tengo dos puntos de mejoras Vámonos El drone No termino de subir Si no tienes tarjetas Puedes pagar puntos de salud En su lugar Parte del daño de energía Se extiende a los enemigos cercanos Recoge los cuerpos De los enemigos caídos Para desatar Voy a ponerme esto, ¿eh? ¿Y esto qué es? Cambiar el silencio Ah, vale Cambiar el silencio Ah, mira, así me curo, vale Buena Eh, el águila, no Uf Está rotísima el águila, tío ¿Cómo hago aquí? Qué guapo, ¿no? Hostia, pero ¿Cómo puedes evitar esto? Vale, ya no me quedan curas Uf Bien ¡Ay! Me han pillado ¿Qué hay aquí? ¿Esto es una mejora? ¿Puede ser? Correcto Un nuevo módulo Triple salto Balas críticas Disparo lejano Planear Daño de proyectiles aumentado Daño de proyectiles aumentado Aumenta el daño De todos los tipos de proyectiles Worth it, ¿no? Mapa Pues habrá que ir ¿Dónde tengo que ir? No se me ha tocado que ir No se me ha tocado que ir Ah, siguiente nivel Montículo del templo Vale, me gustaría llegar al boss Vale, me gustaría llegar al boss ¿Eh? Eh, tanquean mucho ahora los enemigos Venga ya, que falso me ha dado Aumenta tus puntos de salud máximo Y pistola de burbujas de plasma Voy a ponerme esto Mientras estás en el aire Mantén pulsa para saltar y planear Mientras estás en el aire Pulsa abajo y saltar Para realizar un golpe bajo Y aumenta el daño de arma En ataques a de larga distancia Producen el daño corta No Ah, si no tengo todavía para eso Vale, ir con escopeta es mejor yo creo, ¿no? Vale, ir con escopeta es mejor Uy, con las abejillas que suelta, tío Más vida Bien No sé si quita más la escopeta O quita más la ametralladora Te lo prometo No sé ¿Dónde estás aquí? ¿No hay alguna estación de mejora? ¡Planta al jefe! Por favor, que sea uno de los bosses del consejo Que quiero verlo ¡Hostias! Vale, sí que es ¡Coño! Vale, ¿cómo se esquiva eso? Vale ¡Buf! ¡Buf! Me va a matar, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué difícil! No tiene patrones complicados Tiene tres ataques solo Por lo que vi, solo tiene tres ataques Pero me ha costado un montón Me ha puto reventado Hay que darle otro de esto, ¿eh? Hay que darle más vida Consigues un escudo de más de tu salud Esto es muy bueno Vamos a dar el escudo El valor inicial del escudo aumenta El número máximo de cargadas del botiquín también aumenta ¡Joder! Esto es bueno, tío Hay que mejorar el botiquín Y el número de cargadas del botiquín Pues hay que aumentar muchas cosas aquí 3 de 10 pone ¡Ah! Solo puedes tener máximo 10 ventajas Putada, ¿no? ¿Qué hemos desbloqueado? Introducir selección de clase Aspecto ¡Ah! ¡Que hay skins! ¡No te creo! ¡Oh, qué guapo, ¿no? Esto es estético, simplemente ¡Oh, qué guay! Rojo, ¿no? Meramente estético, supongo Tenemos el mercenario Un soldado que domina las armas de tipo balas Y confía en los golpes críticos dirigidos Un experto en explosivos Que se especializa en armas de tipo explosivo Y a emprender fuego a todo Un maestro de las máquinas Que se especializa en luchar con equipo Y armas de tipo energía Un berserker que prefiere armas de tipo proyectil Y siempre busca un combate a poca distancia Para destruir a sus oponentes ¿Y puedo mejorarles también? ¡Ah! ¡Que puedes mejorarles también! Tienen diferentes mejoras cada uno Coloca una torreta que ataca a los enemigos cercanos Esto es una locura, tío ¡Eh! Le damos más caña a este juego ¿Qué? ¿Hacemos también serie? Decidme qué clase le damos, gente ¿Qué clase? ¿Qué clase mejoro? Mira, el merodeador tiene De primera Lanzas una granada que rebota varias veces Y continúa disparando proyectiles en diferentes direcciones Colocas una torreta Lanzas una granada que desencadena explosiones en varias direcciones O el que tenemos ahora, creo Lanzas un frisbee que dispara balas arriba y abajo Mientras está en el aire Este es el que tenemos ahora, ¿eh? Luego está el vándalo Está todo guapo el vándalo, ¿eh? Ingeniero Y el merodeador El merodeador está guapo, ¿eh? Aunque lo de la torreta Me... Me mola lo de la torreta, tío Misiones Mira, balas contra balas ¡Ah! Esto fue lo que cumplimos antes Que salió arriba Mata al jefe pistolero con un arma de tipo daño Balas ¿Eh? Mata al jefe pistolero ¿Matamos a un jefe? Mata al jefe pistolero Mata al jefe pistolero con un arma de tipo daño balas Yo no he matado al pistolero Mata al carnicero Al inquisidor Comandante abandonado Shield Joder, al monarca Un combo de 40 Planos La sala secreta en la estación espacial El ascensor secreto en la chatarrería Mil cosas que hay que hacer aquí, ¿eh? Árbol de habilidades Vale Arsenal de armas Al mejorar el nivel de las armas que encuentras Perdón Al mejorar el nivel de las armas que encuentras Mejora formar permanente Rango actual de nivel de armas 3 ¿Y cómo se desbloquea eso? Ah, mira Tengo engranajes Que no sé cómo se consiguen, pero Aumenta el nivel mínimo de las armas El nivel mínimo está bien Para que sean armas de mayor nivel Ya de por sí Eh, juegazo, ¿no, chavales? Espero que os haya gustado Si es así, dejad un like Coméntame en los comentarios Pues eso, una serie O lo que sea Chao 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 Gracias por ver el video.